Hay que ganar, no pierdas, allí estaré, imposible no alcanzar Saben que yo siempre te vengo a ver, si yo te ponemos a huevo no podés perder Hay que ganar, vete a pinchar que te va a letrar, que la buena y la mala hasta el final Podrán gritarlo pero jamás, a mano y guaragán, otra, otra vuelta papá Saben que yo siempre te vengo a ver, si yo te ponemos a huevo no podés perder Hay que ganar, vete a pinchar que te va a letrar, que la buena y la mala hasta el final Podrán gritarlo pero jamás, a mano y guaragán, otra, otra vuelta papá Otra, otra vuelta papá Otra, otra vuelta papá Otra, otra vuelta papá Saben que yo siempre te vengo a ver, si yo te ponemos a huevo no podés perder Hay que ganar, vete a pinchar que te va a letrar, que la buena y la mala hasta el final Podrán gritarlo pero jamás, a mano y guaragán, otra, otra vuelta papá Otra, otra vuelta papá Otra, otra vuelta papá Otra, otra vuelta papá Otra vuelta papá Otra vuelta papá ¡Que a cabal en la tribuna! ¡Aguante de control! ¡Vámonos, volamos! Esta tarde estoy aquí, porque yo muero por ti En la ciudad con la bandera, me vuelvo loco en la cabeza Cuando llegan los domingos, era mucha alegría Porque sigue siendo junio, la locura de mi vida Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local La ley de suventud a la cancha, vamos nuevo, vamos Esta tarde estoy aquí, porque yo muero por ti En la ciudad con la bandera, me vuelvo loco en la cabeza Cuando llegan los domingos, era mucha alegría Porque sigue siendo junio, la locura de mi vida Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos, toda la cancha Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos Yo cortaré los trapos, toda la cancha Yo cortaré los trapos, toda la cancha Para que sea local, para que sea local Yo cortaré los trapos Yo cortaré los trapos, toda la cancha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.